Tratado de Extradición entre Colombia y Uruguay El presidente colombiano Iván Duque recibió el viernes a su homólogo uruguayo Luis Lacalle Pou en la ciudad caribeña de Cartagena para rubricar el acuerdo en la lucha contra el crimen. Esta visita nos permite estrechar los lazos de fraternidad, pero también los lazos comerciales, los lazos de inversión y, por supuesto, también la cooperación transnacional en la lucha contra el crimen. Lacalle Pou aplaudió el traspaso de mando en Colombia tras el triunfo del izquierdista Gustavo Petro, quien fue el mayor opositor de Duque durante su gobierno. Los países y su democracia son una continuidad. Hoy nos toca a nosotros representarlos, mañana les tocará a otros, nos tenemos que hacer responsables de los momentos históricos que nos tocan de fortalecer esos lazos. Duque destacó las importantes incautaciones de narcóticos y las capturas de cabecillas de narcotráfico en Uruguay durante el gobierno de Lacalle Pou. En tanto, el presidente electo colombiano Petro planteó recientemente detener la extradición de narcos a Estados Unidos, el principal destino de los capos de la droga detenidos en el mayor productor mundial de cocaína si se someten colectivamente a la justicia.